Hola, hola, mi querido y adorado Aries, ¿cómo estás tú? Vamos a empezar a ver cómo están esas energías para contigo. Y la primerita cosa que vamos a sacar para ti, mi querido Aries, es esa energía que viene, o esos mensajes que vienen de tus seres guías, de tu ser interno, de tu divina presencia. Y vamos a ver entonces qué nos quieren decir. Una sola cartita, a ver qué mensajes hay para ti, mi querido. Mensajes. ¿Qué mensaje hay para ti? Un mensaje. ¡Guau! Mira esto. Mensajes importantes que vienen para ti en cualquier nivel, de cualquier forma, cualquier situación, la que realmente consideres, como te pueda resonar, mi querido Aries. Aquí pueden ser comunicaciones de algún lado, comunicaciones que puedan venir no solamente escritas, también pueden ser que vengan a través de textos, de llamadas, pero definitivamente, y te dicen aquí tus seres guías, atento, muy atento a estos mensajes que vienen para ti. Es el número 53. 5 y 3 son 8. Un número muy bueno para la suerte, muy bueno para los billullos, muy bueno para el dinero. Sí que te lo digo. Así que viene para ti definitivamente un mensaje. Siento que este mensaje es de todas, todas, un buen mensaje para ti, mi querido y adorado Aries. Vamos a ponerla por aquí, la cartita, la voy a dejar por allí, porque quiero ver ahora qué otra cosita te quieren estar diciendo las cartas. Vamos a decir, vamos a ver a nivel un poco más espiritual. ¿Qué tienes para ti? ¿Qué hay para ti? ¿Cómo estás tú ahorita? Saco cinco cartas de aquí y vamos a ver cómo está esa parte tuya espiritual. Ok, veamos. Mira, aquí está el nueve de pentáculos. El nueve de pentáculos pareciera ser que como que no te sientes ahorita muy, digamos, como puedo decirte, te está faltando quizás un poquito de dinero por probablemente, mi querido Aries. Pareciera ser que andas con cierta incomodidad, pero mira, como te dije anteriormente, vienen mensajes para ti. Sí, quizás a lo mejor dentro de estos mensajes puede haber algo positivo. Estoy segura de eso. Algo súper positivo para ti. Mira, sí, hay un sueño que se va a cumplir para ti. Aquí veo el rey de y sigo viendo pentáculos, el rey de pentáculos. Aquí hay sueños que se van a cumplir para ti. Sacó esas tres cartas y sí que te lo digo, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con dinero, tiene que ver con algo, una deuda o algo así. Que hay que pagar o algo que te deben y te lo van a devolver. Así que me encanta cómo está esto, porque es así como sueños o comienzas a tener un sueño para hacerlo realidad. Pero con este rey de pentáculos acá, el rey de pentáculos, sabes, es aquel rey que lo que toca lo vuelve oro. Entonces, para ti, mira, vienen cosas bastante, bastante importantes, mi querido Aries. Yo diría que no tienes por qué preocuparte por eso, ¿no? Deja ese mal carácter, porque a veces se te pone, se te va al santo al cielo con ese carácter que pones, con ese carácter que te hace, digamos, como digo, te hace perder la paciencia, perder el norte. Y eso es lo que menos tienes que hacer, ¿sabes? Aquí son cosas de tomar calma, de tener calma. Sé que estás pasando por un momento un poco fuerte con algo. Es como, lo veo así como una deuda, que estás como esperando por pagar una deuda. Aquí hay un mensaje que viene también para ti, pero este rey de pentáculos es aquel rey que es súper caritativo. Es así aquel rey que es muy dado, un rey que ayuda. Así que viene para ti definitivamente, mi querido Aries, una ayuda. Vamos a ver ahora la parte de los arcángeles. ¿Qué te quieren decir los arcángeles? ¿Qué otro mensaje? Son puros mensajes que vienen para ti, ¿no? Vamos a ver qué mensaje hay. Y es el arcángel Manadel. Es el 10 de pentáculos. Fíjate, otra vez pentáculos. Dinero. Así que viene para ti lo mejor de lo mejor. No te tienes que preocupar por el dinero. No te preocupes, ¿ok? Así que es el dios honorable. Es el número 36. Acá lo puedes buscar en Google. También si te interesa, a ver qué más te dice Manadel acerca del dinero, yo diría. Y mira, te ayuda a encontrar trabajo. Mira, pues qué barbaridad. Y protege contra los desastres. Mira, búscate en Google realmente a este arcángel. Y pídele a ese arcángel que te ayude con respecto a trabajo. Si es que no tienes trabajo, si es que estás ahorita pasando por alguna necesidad. Dile, pídele fuertemente. Haz una meditación y pídele fuertemente, palabra cierta, a tu arcángel Manadel para el día de hoy, que te ayude a solucionar este problema. Es el dios honorable. Es el dios que ayuda a conseguir trabajo. ¿Ok? Es el que protege contra los desastres, cualquier tipo de desastre. Así que ahí te lo dejo. Velo bien, escríbelo y lo buscas en Google. Por favor, te lo pido. Hazlo así. Ok, vamos entonces. Ya saqué mis queridos y adorados arcángeles. Y ahora sí, vamos entonces a ver un poco más a fondo qué otra cosita te quieren decir. Las cartas. Vamos a ver qué hay por aquí. Qué cosas buenas te tienen que hablar. Ya vimos, sí, que hay un sueño que tú puedes realizar. Aquí se está viendo. Estás teniendo un sueño, mi querido y adorado Aries. Y ese sueño es verdad que es realizable. Es un sueño que es realizable. Es un sueño que es realista. Es un sueño que sí puedes perfectamente materializar. ¿Ok? Y al lado de este rey de pentáculos, mucho más todavía. Así que qué bien. Me encanta cómo quedaron estas cartas. Lo único es que tienes que salir un poco de esa negatividad que de vez en cuando te agobia porque sientes que no puedes salir del problema. Sí vas a salir de ese problema. Y este mensaje que te están mandando, quizás un mensaje de voz o alguien te dice algo o alguien te notifica algo, puede ser de muy buena ayuda para ti. Vamos entonces a ver qué otra cosa hay para ti por aquí. Ajá. Mira, pues aquí estoy viendo a alguien que realmente está esperando el momento oportuno para que estos frutos puedan empezar a salir. Aquí hay alguien que tranquilamente está esperando el momento oportuno para una actuación. Aquí también podríamos ver aquí en este, en esta lectura, las próximas acciones o manifestaciones energéticas de esa personita de interés también. ¿Ok? Así que vamos a ver qué otra cosa nos quieren hablar. ¡Guau! Mira, pues es una persona que aunque está algo bloqueada, porque ahorita se siente bloqueada esta persona, veo también aquí, mira, definitivamente mucho sol para ti. Definitivamente, Aries, para ti vienen cosas maravillosas. Tú no tienes por qué preocuparte para nada. Veo aquí que sí hay, sí vas a salir adelante como tienes que salir. Hay alguien también que está bastante bloqueado, pero es una persona que mira mucho también al pasado y sabe que para donde tiene que venir es para donde tú estás. Lo está analizando, lo está pensando tranquilamente y siente que en verdad a donde tiene que ir es su zona de confort, es en donde tú estás. Este ocho de pentáculos y te siguen saliendo pentáculos. Tienes que entender que estás rodeado de la abundancia. La tienes es que buscar. Lo que tienes es que tranquilizarte, calmarte, no preocuparte por esas deudas. Claro, uno dice no me preocupo por las deudas. Uno se preocupa aunque uno no quiera, pero envíale esas deudas. Envíaselas en un sobrecito a tu ser interno, mándaselas, que él te pague esas deudas, que él te va a ayudar a pagar esas deudas. Vamos a ver aquí. Mira, hay alguien que está por tomar una decisión, una decisión porque este nido de amor se vino abajo, cierto? Pero es una persona que no se va a quedar tranquila. No es una persona que va a decir si aquí lo dejé, aquí se acabó. No, 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 una persona que está bastante bloqueada, es cierto, muy, muy bloqueada porque en verdad todo se acabó. Y esto va a ser el centro de su preocupación. El centro de la preocupación de esa persona es el hecho de que todo se vino abajo y que quizás si no actúa esa persona como debe ser, si no termina de bajar ese orgullo que pueda estar teniendo, que aquí se ve, mírale la cara a esta persona como es, la cara como de desconfianza, qué sé yo, de cierto orgullo. Olvídate que entonces esta persona no va a poder ver lo que quiere ver de ti, porque si tu zona, su zona de confort eres tú. Tú, definitivamente, su zona de confort eres tú. Aquí estoy viendo que la reina de basto le dice que necesita trabajar y bastante por esta relación. Necesita trabajar bastante por la relación. Oye, sí que te lo digo, parece ser que no es fácil, ¿ah? No es fácil esta situación. Yo te estoy viendo como que estás un poco ya como que te estuvieras ya preparando para irte. Estoy notando como que ya el tiempo para esta persona como que ya se hubiese acabado, mi querido Aries. No lo sé. Yo noto aquí y puedo entender que probablemente estás lidiando con algún signo hijo de tierra, con algún Capricornio, con algún Tauro, con algún Virgo. Y tú sabes que esta gente es bastante terca. La gente de tierra es bastante terca. Sí que te lo digo. Estás lidiando con ese tipo de personas. Sí que te lo digo. Pero mira, no, mira, mira esto. Lo que esta persona quiere es venir otra vez a entrar en amor contigo con este as de copas. También yo puedo hablar que puede ser un Pisces, un Cáncer o un Scorpio. Pero es alguien que de verdad está todavía bloqueado. Pero esto es lo que desea. Y está bloqueado porque resulta que quizás a lo mejor tú, mira, ves, tú no le estás dando la oportunidad. Parece ser que te has cerrado un poco a eso, como que le has dado, como que le has bloqueado algo. Y yo creo que ese es el bloqueo que tiene esta persona acá. Ese bloqueo que tú le has dado a esa persona. Probablemente eso es lo que está pasando, ¿sabes? O va a venir quizás para más adelante un bloqueo que le vas a poner y esta persona va a querer enloquecer. Así que te lo digo. Una persona que inclusive déjame contarte y decirte que esta persona en las noches de copas va y te manda mensajes. Va y te envía notificaciones. Quizás estos mensajes también son de esa persona que te envía manifestaciones porque no ha olvidado. Porque cuando está en copas o cuando tiene unas copas encima es cuando más realmente se recuerda de ti. Y lo que quiere es esto. Lo que pasa es que se le está haciendo muy duro. Se le está haciendo muy difícil. Una persona que si se rompió esto se rompió y de verdad tú no estás como decir para estar aguantándole impertinencias a nadie parece ser. Pero sí, sí que te lo digo. Aquí el tarot me lo está diciendo ya. Que de verdad tú vas a cortar esas comunicaciones. Que muy probablemente tú eso lo vas a cortar. Como decir, pareciera ser que le vas a dar un hasta aquí a esta persona. Pareciera ser que le das un hasta aquí. Tómalo como te resuene. Tómalo como tú quieras. Tómalo como realmente te parezca. Pero así parece ser que esta persona ahora no se la va a poder aguantar. No va a poder entender. No va a poder, digamos, aceptar. Y cuando está en esta situación es porque esta persona definitivamente, Aries, sí que te lo digo, todavía no ha terminado de olvidar. Ahora es cuando esta persona está recordando, ¿sabes? Ahora es cuando está recordando. Y mucho. Mira, se arrepiente de todo corazón. Esto es así. Esta persona quiere nuevamente otra vez entrar en la relación contigo. Lo que pasa es que hizo daño. Lo que pasa es que a ti no se te va a pasar por encima ni por alto eso. Y veo que quien está muy duro aquí en esta situación y que se le hace muy difícil a esta persona en verdad es realmente tu situación, tu acción. Entonces, lógicamente, esa persona siente que hay un bache o siente que hay una barricada que no va a poder superar. Y de verdad, eso le va a doler y mucho. Y sí que te lo digo, te manda mensajes. Te manda mensajes porque quizás a lo mejor y esos son estos mensajes. Quizás esta persona te manda mensajes con ciertos traguitos encima y en la madrugada, en la noche te pueda estar mandando mensajes, mensajes de voz. Porque no puede, no aguanta, no ha olvidado. Siente que tu rechazo le está dando más duro cada vez. Y mira, perdona y aprende. Esto es para que perdones y aprendas. Que al dejar tú el pasado atrás, tu experiencia en el amor se hace muy bien, se hace presente en estos momentos. Estamos claros. Hay que aprender a olvidar, olvidar. O sea, perdonar y olvidar para que esas cosas del pasado sean aprendidas. Y a la hora del presente, ya tú tengas esas lecciones aprendidas. No sé si me hice entender. Esto es como para que aprendas. Así que ahí te dejo yo esa lecturita, pues. Entonces, ya finalizando acá, vienen las cartas de los ángeles. Y vamos a ver qué otra cosita nos quieren decir, mi querido y adorado Aries. De verdad que sí que te lo digo. Las cosas se están poniendo un poquito color de hormiga para esa persona. Viene y te habla y se echa sus palitos, se echa sus traguitos y ya te está buscando, te está llamando, te está pidiendo, te está llorando, te habla, te dice, no hace sino hablar de ti y más de ti. Todo el tiempo hablando es de ti. Tú estás listo o lista. Y esto significa, mi querido Aries, a quien le pueda resonar, lógicamente, que tú estás listo para seguir adelante. Veo que aquí estás limpiando tu corazón. Aquí veo que estás realmente dándole, como decir, caída y mesa limpia esto, como decir, ya no más, ya estamos bien hasta aquí. Mira, aquí veo la reina de pentáculos y este cinco de copas. Mira, mira qué interesante esto. Estás listo y sabes por qué? Porque ya tú saliste de este duelo. Ya, ya para muchos de ustedes este duelo ya está listo. Ya esto está fly. Ya no voy a decir que no había nadie nuevo por ahora para ti, pero sí veo que realmente ya tú estás listo para emprender una nueva batalla. Me encantas, paje, digo, el paje de pentáculos. Estás aquí, como decir, voy a querer materializar algo nuevo en mi vida. Así que te lo digo. Así que yo te puedo dejar aquí con esta lectura. Esta fue tu lectura para el día de hoy, mi querido Aries. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Ya te vas a acordar de mí con estos mensajes. Te van a que te va a mandar estos mensajes. Ya tú sabes, esto fue lo que te mandó tu guía, tu ser interno para que estés pendiente. Ahí te dejo yo con esa lectura. Bye bye.